Ok, Doc, bueno, pues la clase de estabilizadores del estado de ánimo y un poco como para introducir en el tema clínico trastorno bipolar, que sería lo paradigmático. Bueno, de entrada, pues el trastorno bipolar en esta como gráfica de, ya sabes, de estas que les preguntan a las personas qué es para ellos ser bipolar o qué piensan de la bipolaridad, ¿no? Y entonces, bueno, pues todas estas cuestiones que aparecen ahí, ¿no? Desde depresión muy grande, ¿no? A mayor tamaño, más respuestas similares, ¿no? Y bueno, pues hay de todo, ¿no? Personalidad, emoción, manía, mente, inclusive esquizofrenia por ahí, ¿no? Algunas personas todavía pueden creer que bipolaridad es igual a esquizofrenia o que es algo de la personalidad o lo que se ha popularizado, que bipolaridad es como algo que todo mundo podría tener, ¿no? Como una moda. Como una moda, efectivamente. Y entonces, bueno, incluso por acá de este lado antisocial, emociones, este... Bueno, esta gráfica es padre por... Bueno, para ver lo que entienden. Bueno, claramente los anglosajones sería interesante ver qué se entiende en México. Aunque sí, desde la perspectiva de muchas personas que llegan a la consulta, sí se confunde esto entre bipolaridad y borderline, ¿no? Se confunde mucho con que, como bien lo dice, pareciera que hay una moda, ¿no? Cualquiera podría caer en esto. Pero bueno, la idea es que esto es más grave, ¿no? Bueno, pues, en esta diapositiva que es la historia de lo que sería la bipolaridad, realmente, bueno, o sea, desde lo que es la melancolía, ¿no? En tiempos helénicos, hipocráticos, en toda esta época de Sócrates y todos aquellos filósofos antes de Cristo. Y bueno, cuando los griegos eran como que la máxima expresión, bueno, había estos baños como con sales de litio, ¿no? Entonces, pues, bueno, aquí las personas que tenían estas variaciones de melancolía, ¿no? Como también como aspectos flemáticos, también llegaban a considerarlo, ¿no? Esta combinación ahí flemática-melancólica era como lo bipolar, ¿no? Era lo que más o menos planteaban ahí con esta teoría de los humores y todo esto. Bueno, básicamente para ver que inclusive por ahí están los testimonios, ¿no? De personas que se creían como Zeus, ¿no? Que se creían como los dioses, claramente, personas en megalomanía. Y entonces, bueno, de ahí fue avanzando toda esta cuestión del estudio de la bipolaridad. Aquí, como puede ver, son unos saltos medio cuánticos de siglos. Pero bueno, realmente lo que aquí quisiera yo hacer énfasis, por eso ponemos esta llave, sería el descubrimiento de, bueno, la aprobación de la FDA del litio. De 1949 a 1974, Kate, usted lo mencionaba en clases anteriores. Bueno, realmente él estaba estudiando el comportamiento de los erizos. Y cuando pone litio ahí, vio que había menos luchas entre erizos alfa y toda esta cuestión que tenían ahí como de comportamiento de estos erizos. Y bueno, pues se vio que estas ales podrían ayudar, ¿no? Posteriormente. No, realmente no profundizo en esta parte de la historia. Pero bueno, lo marco como el punto clave. Y de ahí, bueno, pues toda la conceptualización hasta el manual, ¿no? Que sería como que los hitos modernos de lo que sería la bipolaridad. Me estoy saltando las partes también importantes, que sería la psicosis circular de Kreppelin, etcétera, ¿no? Pero para resaltar, el punto donde entra el litio, ¿no? Donde ya hay un tratamiento. Antes de eso, bueno, pues realmente habría que ver todos los tratamientos que se utilizaban en general para la psicosis. Y bueno, claramente también el medicamento por excelencia era el uso de amapola. Entonces realmente esos eran como que los grandes tratamientos de las épocas. Aquí en esta tabla es interesante porque, bueno, hay como los fármacos y, bueno, sus aprobaciones por la FDA en los años. Pues el litio sería como que primero para la manía, para el mantenimiento y después para la depresión bipolar, que sería como que ya lo, digamos, que los últimos fármacos ya aprobados, conceptualizados para esto, en esta tabla. Ahorita voy a presentar más datos donde ya entraría lo que vamos a ver en la clase de hoy, que sería todo el concepto de estabilizador, del estado de ánimo, entrarían en todo esto. Sería como que la idea. Y aquí, bueno, adelanto un punto que probablemente discutamos, que sería el concepto de estabilizador de ánimo como medicamentos de otras indicaciones, principalmente anticomiciales. Y lo interesante es que no todos los anticomiciales pueden estabilizar el ánimo. Y qué tan amplio podría ser este concepto. Y finalmente, bueno, las combinaciones que eso sí permiten, estas nuevas opciones terapéuticas que ha aumentado en el arsenal. Y principalmente, bueno, aquí también se puede ver el hueco de la depresión bipolar, que es como, podríamos considerarla como una cuestión con menos opciones terapéuticas. Y bueno, estos esquemas son básicamente la ilustración de lo que sería el estado utímico y la bipolaridad, manía-depresión, bipolar tipo 1 y bipolar tipo 2. Básicamente, tendremos fármacos que van a llegar de arriba y van a llegar algunos fármacos por abajo. Principalmente, esta sería la conceptualización del estabilizador. Llevar hacia esta línea central de eutimia. Ese sería el concepto. Estabilizar llevaría hacia esta disminución en estas curvas del estado de ánimo. Y bueno, pues, ahorita vamos a ir viendo qué fármacos tienen más potencia de este lado, de arriba para abajo y así. Bueno, y esto, bueno, sería como que una historia de una persona con varios cuadros. Inclusive, aquí no viene la temporalidad, pero si esto lo consideráramos, no sé, en medio año y lo duplicáramos, podríamos estar hablando de un ciclador rápido. Podríamos estar hablando inclusive aquí de circunstancias, por ejemplo, utilización de fármacos, todas las cuestiones que pueden hacer estas variaciones en el estado de ánimo. O, por ejemplo, tendríamos también una persona que no tomó tratamiento y que puede estar por ahí. Entonces, esto sería como que, de una manera gráfica, ilustrar los cambios de ánimo y la importancia de, realmente, cuando las personas llegan a decir, no, pues, creo que soy bipolar, es muy difícil poder este, imaginarse, ¿no?, esta situación, realmente, esta parte, estar en este pico y luego caer en este otro abismo, es cuestiones de vida o muerte para los dos lados. Tanto por prolijidad, estábamos platicando el otro día de un caso de una persona que vendió todo, regaló todo, etcétera, compró cinco boletos de avión. Ah, lo estaba comentando el doctor Hense, que dentro de la consulta compró cinco boletos de avión, prolijidad, y bueno, después, pues, obviamente, el desfalco a la depresión. Por ahí mencionaron que Lady Di tal vez tenía bipolaridad, pero bueno, hicimos una búsqueda y parece ser que hay pocos datos al respecto, pero bueno, podríamos buscar aquí ciertos, algunos, tal vez, artistas, ¿no?, en estos cambios. Sí, dicen que Lady Di, doctor, la verdad, no tenemos el dato duro de ese aspecto. ¿De artistas a quiénes conoces? Virginia Woolf, Ernest Hemingway. Alan Poe, dicen que también. Sí, bueno, pues sí puede ser, o bien depresivo también. Le estaba, estábamos viendo este, va a parecer comercial, pero estaba este de los jazzistas. con trastorno bipolar ¿no? también de todo ¿quién será? ¿quién dice que era bipolar? Telonius Monk Charlie Parker Jacob Pastorius la duda sería si Van Gogh también también como en el lado artístico sí o bipolar o pequeño o bipolar o bueno hay como varias hay tres teorías ¿usted por cuál se va doctor? en Nueva York que sí era como la del cuarto como una dismorfoxia hay un libro que se llama Locos Segragios de este Vallejo Ruilova o Vallejo Nájero y habla del caso Van Gogh a Caravaggio a Van Gogh y a otros dos y estudia su caso pues toda la clínica y dice por qué sí por qué no podría ser bipolar está muy interesante como un como un esta combinación bipolar epiléptico sí es lo que dice y pues sí tiene como que lo justifica bien falta estrear revisar la biografía y todo ya sabe por ahí también está la teoría que era borderline también maligno ok pero eso sabe sí sí y bueno pues básicamente datos generales solo como le digo contextualizando un poco del 1 al 2% de la población de entrada podemos entender que es algo muy poco frecuente a diferencia de lo que se se piensa este 20% de los trastornos de ánimo es un grupo heterogéneo efectivamente como bien pareciera puede puede haber personas muy exitosas por ahí y puede haber personas que realmente van sucesivamente en caída conforme a las generaciones también entonces es es una cuestión muy interesante del estudio también de pedigree o los estudios familiares de la bipolaridad 40% de los casos nunca se tratan probablemente estamos hablando ahí dentro de la cuestión hipomaníaca que puede pasar hasta cierto punto aceptada socialmente dependiendo de su nivel de funcionalidad ¿no? o inclusive a lo mejor estamos hablando de diferentes culturas por eso esta cifra y bueno el porcentaje de suicidio de 15 a 25 es alto pero realmente podemos decir que no es no es el más alto de las enfermedades psiquiátricas pero si es totalmente relevante ¿no? claro cabe la duda o es todo un tema de estudio cuando es más el suicidio pareciera que es más en los estados mixtos con ansiedad muy potente o después del consumo de alcohol concomitante y bueno aquí ya ya entrando ahora sí directamente ya en lo que sería el tratamiento utilicé como guía de base realmente las guías CANMAT esta gráfica es interesante porque nos permite ver pues tanto niveles de evidencia como qué tanto el fármaco es el correcto y bueno no hay por qué darle más vueltas al asunto litio es el que despunta en prácticamente todos los casos de la variación del espectro bipolar excepto la depresión aguda la quetiapina pareciera que tiene mayor efecto aquí el valproato no tiene tanto efecto en este caso y bueno ya hay otros fármacos este inclusive sale por ahí el aripiprasol los fármacos que estuvimos revisando con usted doctor la paliperidona risperidona y bueno aquí es realmente que no hay tantos datos podría ser un poquito más como de formalidad de posicionamiento de estos fármacos y bueno litio despuntando aquí una pregunta ahí no ha estado la ansapina no dice por qué la guía porque todos los trabajos de TOE fueron dirigidos a que la guía que era como buen antimaníaco que podía ser de primera línea pero aquí no está lo que veo si viene viene ahorita la siguiente gráfica debe de venir en combinación inclusive como que la olanzapina dentro de esta último posicionamiento viene como también en estados de agitación si efectivamente combinado con el valproato ahorita en esta es en esta donde debe de ah no aquí ya no tendría que traer bueno tengo que sacar las otras gráficas pero si estoy estoy seguro que si viene posiblemente en combinación más como en una segunda o tercera línea efectivamente como puede ver realmente resalté aquí las primeras líneas este igual que te apina que te apina litio valproato sería como que posteriormente puedo detallar un poquito más de la guía porque bueno es muy interesante me parece que está muy bien hecha y da para bastante orientación coordenadas y a ver vamos a ver aquí ya este estamos observando con respecto al a la depresión bipolar y bueno pues aquí el litio se desfalca un poco hay un poquito más de posicionamiento del litio y el valproato en combinación con luracidona no realmente sí se conoce que litio efectivamente por los estudios no es lo más potente por decirlo así en la depresión aguda esto se va a detallar un poquito más también qué tiene que ver con el tiempo del funcionamiento del fármaco a nivel clínico el litio no tiene tanta efectividad a corto plazo por ejemplo ahorita vamos a hablar también de esos detalles el valproato inclusive se permite esta dosis de carga se puede hacer una dosis de carga con el valproato para obtener una dosis clínica significativa y con los antipsicóticos bueno de entrada podemos trabajar muy bien usted lo mencionaba en la clase de antipsicóticos todo el margen de dosis que tenemos por ejemplo con la ketiapina y bueno este sería como para depresión bipolar aquí ya tenemos el mantenimiento igual otra vez vuelve a posicionarse el litio este la ketiapina y el valproato realmente digamos aquí ya vaya la pena empezar a ver cuáles estudios son los que más están tomando para esta para esta situación claramente en sus criterios se utilizaron los estudios como que con con dentro de lo que ellos ponen mayor potencia y bueno claramente ketiapina tiene un buen impacto a nivel de estudios clínicos y recientes eso es eso es un hecho no puede desfalcar al litio pues porque es el es el más estudiado y el valproato también tiene buena buen posicionamiento digamos hablando de toda esta cuestión como de los estudios y por qué hay estos lugares aquí y entonces finalmente estas estas esferas hablan de qué tan qué tan buenos son qué tan potentes qué tan eficaces y bueno también por ahí aparece la lamotrigina la lamotrigina tuvo un buen posicionamiento en la depresión aguda ahorita también voy a presentar datos al respecto y bueno finalmente pues están las otras opciones inclusive sale el arepiprasol de depósito que que bueno no realmente se escucha como buen fármaco ya lo usted lo lo platicaba la clase pasada todo lo de las ventajas también del arepiprasol pero el depósito parece ser que no no hay no y ya parece que el año que entra llega a México va a comercializar el humbe otra opción realmente realmente otra opción y habría que ver ahí por ejemplo el costo costo beneficio esperemos que entre con un buen costo inclusive hasta el cuadro básico si es posible y aquí ya esta tabla la pongo por como le mencionaba el canman es muy interesante porque tiene un poquito más de apertura a otro tipo de estudios que también pueden tener intervenciones significativas es decir que el fármaco puede estar influenciado por situaciones no solamente de posología o farmacodinámicas etcétera etcétera sino que también puede tener cuestiones sociodemográficas psicológicas comorbilidades ¿no? entonces principalmente esta tabla creo que es importante por eso la no adherencia y bueno los estabilizadores del ánimo son fármacos que podríamos decir ayudan a la adherencia por algunos efectos que tienen realmente efectos positivos y que inclusive si los comparamos a nivel de efectos secundarios con algunos fármacos clásicos tienen ventajas de menos efectos secundarios que podrían permitir mayor adherencia entonces bueno pues esta tabla por eso lo pongo inclusive podríamos hablar también de una una posología más sencilla también hay cierto riesgo disminuido en la sobreingesta inclusive son fármacos hasta cierto punto con menos estigma ¿no? ya el hecho de no tener el nombre de antipsicótico ya baja mucho la ansiedad de la persona que utiliza el doctor Google ¿no? y pone el fármaco ahí y le aparece antipsicótico dice en cambio aparece ahí este bueno pues este fármaco puede servir para controlar la epilepsia la migraña etcétera dicen ah bueno esto es algo neurobiológico esto también claramente está relacionado más en creo yo ahí si no tendría el dato preciso pero en la población que se deja llevar un poco por lo que aparece en las primeras o de de Google y bueno ahora sí entonces ya en el concepto formal este lo que sería el estabilizador del estado de ánimo se considera un término moderno realmente es conforme a las propiedades de fármacos para controlar el trastorno bipolar dentro de lo que es la biografía revisada principalmente como bien lo sabe el Chatzberg aunque en esta ocasión traigo algunos artículos para presentar los mecanismos de acción el concepto es a partir de cómo funcionaban con la bipolaridad estabiliza el ánimo conforme a esta gráfica de la otimia la hipertimia y bueno pues este principalmente se encuentran en esta categoría litio los anticomiciales y los antipsicóticos aunque si este si usáramos el concepto más amplio de estabilizador del estado de ánimo podríamos ingresar inclusive otros fármacos u otras opciones que habría por ejemplo ahí este dentro de lo que hablamos de los antidepresivos cuando uno potencializa con hormonas ya sea T3 o testosterona podríamos decir que estamos utilizando cierto estabilizador del ánimo o podríamos ampliar un poco el concepto teóricamente solamente como mencionando esta parte y aquí el punto clave que mencionan es no todos los anticomiciales son estabilizadores del ánimo ese sería como que el detalle y la pregunta de la investigación es ¿por qué? y hay todo un como todo un estudio del por qué si unos y realmente ya el por qué no otros como que está este un poquito más delegado a entender cómo funcionan los que sí principalmente y ahora sí ya entraríamos en en el no sé tal vez la estrella de los estabilizadores diríamos así el litio bueno el litio literalmente llama la atención porque es un fármaco que en esta ocasión no puse la gráfica de estudios de PubMed pero se mantiene puntuando en número de estudios o sea se sigue conociendo más acerca del litio sigue llamando la atención para la investigación es un fármaco podemos decir que trabaja de una forma hasta cierto punto desconocida pero de una manera muy eficaz y entonces inclusive en el artículo de revisión que puede bueno que podemos ver aquí abajo dice Arnoldi Bodguri es viejo pero es bueno entonces inclusive la parte neurotrópica y neuroprotectora eso sería como que es lo que está llamando mucho la atención actualmente entonces en esta pirámide invertida podemos ver los efectos de litio desde lo macro a lo micro macro el afecto sería entonces control del afecto de manía depresión a largo plazo pacientes con varios años de utilización de litio sin recaídas eso es importante de mencionar y principalmente el riesgo disminuido de la suicidabilidad sería como que el gran punto de litio cognición aquí hay como que ya todo un área de investigación realmente sería más la cuestión bipolar la que altera la cognición que tanto el litio puede proteger esta situación cognitiva o que tal a lo mejor también está produciendo algún efecto del etéreo sería la tendencia como se pudo ver es que protege esa es la tendencia entonces sigue hay muchas como que le han propuesto como un neuroprotector incluso en patologías que no sea trastorno bipolar se pueda dar a dosis bajas ahora siendo este efecto si doctor si realmente va efectivamente con lo que usted comenta se va posicionando hacia ese lado de esta cuestión de protección inclusive en el siguiente nivel ya más entrando en un reduccionismo estructural es neuroprotector pareciera que tiene este efecto de aumento en la materia gris aumento en la estructura de la amígdala hipocampo regiones corticales prefrontales toda esta cuestión como lo platicaba usted en esta dentro de lo que sea la frenología moderna pero que si tiene un efecto consistente y bueno que tan que tan que tanto se correlacionarán estos diferentes niveles pues si tal vez podría ser necesario estudios como como el presentado que van juntando la evidencia de mucho tiempo para poder observar que está pasando que va avanzando en el litio podríamos por ahí neurotransmisores bueno totalmente aumenta la inhibición con el gaba eso es lo que ya está muy identificado por lo tanto disminuye el glutamato y la dopamina entonces sería como que este es el punto clave por decirlo así y hay cambios intracelulares por ejemplo la modulación de los neurotransmisores y hay toda una cascada impresionante de segundos mensajeros que ahorita voy a presentar gráficamente realmente esto es para poder observar como como se está moviendo el estudio intracelular de los efectos de litio y que es interesantísimo aunque bueno ya es una parte podemos decir de ciencia básica pero bueno que resalta no solamente lo neuroprotector sino lo anti apoptótico que también tiene ¿no? mediado por la disminución del GCK ahorita ah bueno y claro el aumento del BDNF aquí en la siguiente este ah bueno esta sería una primera gráfica donde se puede ver el mecanismo entonces el litio va a trabajar este con distintos receptores desde el NMDA hasta el de dopamina claramente el dopamina esté acoplado a proteína G y esto va a hacer que se disminuya la neurotransmisión excitatoria la clásica cadena de acoplamiento proteína G adenilato ciclasa y la inhibición del CAMP y esto ya hace una disminución podemos decir que ese es el efecto de arriba hacia abajo pero no solamente trabaja aquí también tiene un efecto a nivel de esto de ya de los segundos y terceros mensajeros por ejemplo y aquí estamos observando el inositol fosfato ¿no? y todo el ciclo que se va produciendo de más segundos mensajeros bueno pareciera que el hito también tiene una intervención ya a este nivel o sea su modulación con el uso crónico va produciendo un estado como podríamos decir a la baja de estos neurotransmisores excitatorios inclusive a nivel nuclear entonces esto ya es bueno es interesantísimo pero justamente si uno revisa artículos estamos hablando que noventas ochentas un poquito más para atrás se dice litio se desconoce el mecanismo esto es muy muy actual y bueno con GABA aquí por ejemplo este básicamente como ves muy ilustrativo el rojo sería bloquea y verde y aumenta la inhibición aquí esto es una es una diapositiva bastante saturada pero la yo la pongo aquí para poner de manera muy puntual como cada uno de estos targets o segundos mensajeros ya se ha ido identificando como el litio trabaja de este oldie but goodie review vienen todos estos artículos que han estado como que encontrando estos mecanismos y van juntando las piezas de este rompecabezas muy interesante que sería fundamentalmente el como el litio protege el cerebro y mantiene el control del ánimo efectivamente dentro de la otra teoría que sería que las personas con una manía pareciera que hay un estado como inflamatorio y este estado inflamatorio va degradando las neuronas entonces el litio al detener esto desde nivel intracelular y de estos mensajeros va teóricamente produciendo una neuroprotección podríamos decirlo como de una manera mecanicista pero bueno realmente como le mencionaba esto la pongo aquí para ilustrarlos pero aquí es en la en la siguiente esta sería la imagen de cómo funciona entonces en la me regreso un segundo en la anterior realmente aquí está cada uno de estos segundos mensajeros que son objetivos diana de litio sus actividades por decirlo así fisiológicas que pasa en la bipolaridad y que hace litio si quiere no sé reviso tres para por tiempo si de todos modos en el esquema viene ahí cómo van trabajando cada uno por ejemplo la adenilatociclasa y el AMP cíclico están activados por la transmisión monaminérgica y esto va siendo la cascada de segundos mensajeros en la bipolaridad esto está a la alta hay una excitación y entonces hay mayor podríamos decir que esta cascada tiene una mayor corriente por decirlo así tiene un mayor flujo de segundos mensajeros que hace litio bueno modula al aumentar los niveles basales de la adenilatociclasa y este perdón al disminuir al disminuir los niveles de la adenilatociclasa entonces lo que hace es como detenerlo está este segundo mensajero Smith Smith bueno es es sodio mio inositol y la test de transportador entonces es un transportador de sodio con estas moléculas de inositol y bueno es el responsable de regular la entrada del inositol a la célula bueno en el trastorno bipolar eso está aumentado entonces si entra más inositol se empieza a producir toda esta cuestión de catalizadores de de cascadas de segundos mensajeros y bueno tenemos como que la conjunción de elementos que van produciendo cada vez más excitación a nivel cerebral entonces bueno pues el litio inhibe el Smith y bueno y aquí realmente son estas otras funciones yo creo que ahorita podemos verlo mejor de manera gráfica básicamente es como esta interacción mecánica pero que cada vez se van conociendo más las piezas y esto como le menciono o las menciono ya es un poquito más de un avance muy moderno ok entonces aquí podemos ya ver con mayor claridad por ejemplo el litio como aquí está el Smith entonces el Smith como les mencionaba permite la entrada del inositol pues bueno el litio lo bloquea y entonces al detener esto ya no se produce toda esta cascada que está aquí inositol fosfato inositol difosfato diacil glicerol fosfo quinaza C por ejemplo también el litio también detiene la fosfo quinaza C realmente esto nos 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 recuerda todo el mecanismo de esta cascada de segundos mensajeros y como el litio va deteniendo en diferentes niveles o sea realmente es un fármaco bueno es una sustancia podríamos decir impresionante realmente no hay algo comparable desde bueno desde el punto de vista con el litio y bueno y se sigue aprendiendo y bueno pues este básicamente con todos estos mecanismos de detención de los segundos mensajeros vamos produciendo una disminución de neurotransmisores excitatorios cascadas catabólicas aumentadas por el aumento perdón por el crecimiento de de esta frecuencia excitatoria y bueno al detenerlo en litio estamos obteniendo neuroprotección básicamente eso sería como que la idea y entonces el BDNF lo aumenta la aumentar el crep va a aumentar el BDNF por eso es neuroprotector sí 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 doctor otro otro efecto aquí no totalmente el que usted que usted resalta doctor por otro lado si 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 detiene esta como esta degradación de enzimática de estos acoplamientos G aumenta la CAMP o AMP cíclico produce CREP y este CREP nos da el BDNF y el BCL2 que también por otro lado nos 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 protegen a nivel celular y bueno pues este sí realmente los mecanismos son múltiples del litio y esta esta imagen yo creo que es muy muy ilustrativa se puede ir entrando en cada uno para conocer un poquito más y cada uno como puede observar o como pueden observar tienen artículos diferentes aquí por ejemplo este lo pongo de manera también ilustrativa porque es el litio en diferentes modelos de trastornos del sistema nervioso central pero este claramente bueno en modelos ya sean este murinos ¿no? bueno principalmente son modelos murinos también hay por ahí drosofilia entonces este aquí viene qué enfermedad provocaron y bueno el litio también tiene efectos neuroprotectores en todas estas alternativas este por ejemplo inclusive modelos de hemorragia ¿no? este cerebral este de generaciones retinales modelos bien lo sabe ha sido muy famoso todos los modelos de estudio de la escenosis múltiple y pareciera que el litio también ahí tiene ciertos efectos neuroprotectores entonces bueno pues podemos entender claramente el posicionamiento del litio en todas las áreas este de ciencia básica aquí en este termómetro gráfico de lo que serían los niveles de litio en sangre para poder obtener este un buen control este podemos observar que se recomienda una dosis de mantenimiento de 1 a 0.8 minimoles perdón en manía que sería la dosis más alta inclusive se puede hablar de 1.2 en el sí y bueno mantenimiento sería de 8 a 6 perdón de 0.8 a 0.6 y bueno en depresiones bipolares o también podemos utilizarlo como potencializador en la depresión lo platicábamos con usted doctor dentro de los estudios de Starby en las últimas en los últimos brazos también entró por ahí entonces bueno claramente hay recomendaciones fundamentales antes de la utilización del litio básicamente perfil renal perfil tiroideo calcio y este cualquier alteración metabólica sería de entrada que bueno que esto podemos irlo ya derivando desde lo que nos platicaba usted en su clase de antipsicóticos tenemos que tener estos estudios basales para poder estar controlando aquí el funcionamiento del fármaco además de de las litemias en este caso y bueno aquí también agregamos este claramente hay un una tableta aquí de que podemos encontrar ante intoxicación que se recomienda ¿no? diríamos por ejemplo son pacientes que podrían estar deshidratados o pacientes con falla renal o pacientes que hayan tenido una equivocación en la ingesta entonces bueno vamos a encontrar un aumento en el en la litemia mayor a 1.2 y síntomas este cerebelosos principalmente ¿no? la ataxia inclusive bueno uno de los efectos secundarios este molestos de litio sería el temblor entonces bueno este y los demás síntomas que son como de intoxicación este como un toxíndrome ¿no? náusea vómito diarrea y un como un este un riñón que pierde que pierde este agua o un SIAD un SIAD este diatrogénico es lo que también podríamos encontrar claramente también cuidarlo cardiovascular ok y bueno dice este aquí pongo esta tabla como como usted puede ver desde el Madusley realmente no cambian hasta el final traigo las las tablas de lo de las presentaciones que hay en México dentro de los cuadros básicos y realmente esta la pongo aquí también de manera ilustrativa y bueno me gusta me gustaría resaltar ¿no? que aquí ya no tenemos de 400 en México ya hay puras de 300 entonces este esto puede cambiar un poquito la cuestión posológica ¿no? podríamos entender se dice que 200 a 300 miligramos sería como punto punto 5 de litemia ¿no? es lo que no este sí es lo que estaríamos encontrando ¿no? más o menos o 5.4 minimol por 5 mililitros ¿no? sería como que esto con la primera dosis lo que estaríamos observando aquí vale la pena puntualizar que aunque tengamos una dosis realmente el litio tarda tiempo en producir sus efectos en el estado de ánimo eso es lo interesante y bueno se puede entender conociendo un poco más del funcionamiento de los segundos mensajeros todo este cambio a nivel intracelular requiere más tiempo que otros cambios a nivel de receptores como podría ser el caso de los antipsicóticos que en el hecho de bloquear algunos de manera permanente el cambio es prácticamente inmediato eso podría ser una explicación del por qué tarda un poco más y es lo que se va siguiendo pero también es con los efectos positivos entonces como veníamos observando son 15% que va a intentar acabar con su vida el litio reduce hasta el 80% de la suicidabilidad entonces bueno aquí realmente no pongo el artículo o los artículos interesantes de la cantidad de litio que viene de ciertas regiones montañosas y la disminución de tanto crímenes violentos como de las tasas de suicidio de los lugares que consumen esta agua y eso es muy interesante porque la dilución es extrema entonces por ejemplo San Luis si venden un agua que se llama agua de Lourdes tiene litio pero no se ha visto que haya un cambio voy a investigar porque está interesante eso de que lugares donde tiene carga pues o hay presencia de este elemento que es un mineral que han estado libres en la naturaleza haya cambios conductuales en los que lo beben también habría que ver si hay más riesgo de problemas tiroideos o renal sí sí doctor realmente esos estudios este son son bastante interesantes aquí tal vez con calma si me gustaría presentar si usted lo permitiera a lo mejor un poco más de esos porque si llaman muchísimo la atención como dice desafortunadamente en México será interesante hacer algo por ahí como dice este habría que hablar con estas cuestiones de minería probablemente son los lugares donde están más cerca habría que conocer esta población tal vez sería una aproximación lugares conocidos es en Texas donde sale uno de los estudios hay otro lugar en Japón que no tengo aquí el nombre pero son estos los que llaman muchísimo la atención junto con los baños griegos que también tenían los vapores de litio y bueno pues este como como bien lo lo recomendaba usted revisando el Madusley vienen los cuadros de cómo utilizar el litio de una manera muy esquemática muy muy este muy directa básicamente utilizarlo para trastorno bipolar en manía inclusive profiláctico mantenimiento hay que hacer un workup o perfiles antes del inicio aquí ellos dicen 400 miligramos porque bueno es la posología que tienen nosotros podríamos empezar con este 300 miligramos básicamente ellos hablan que este podemos buscar los los niveles para encontrarlo dentro del rango terapéutico dentro de este punto 6 1 más o menos hay que dejar pasar 12 horas desde la última dosis ellos aquí recomiendan 6 meses más o menos para las litemias o dependiendo qué tanto queremos ver la respuesta entonces podemos hacerlo más frecuentemente y aquí ellos mencionan una reducción lenta de un mes revisando el STAL el STAL recomienda hasta 3 meses ahorita tengo un cuadrito de por ahí y los efectos adversos ya habíamos mencionado principalmente el tremor y hay otros por ahí inclusive puede haber cierta acné y la ganancia de peso esa es ahí clave hay interacciones también sería algo que hay que destacar bueno los inhibidores de la de la enzima convectidora de angiotensina este realmente aquí podríamos decir que tener bastante cuidado ¿no? porque puede haber un efecto potencializador en el litio hasta inclusive de 4 hasta 7 veces en ancianos podríamos hablar de comorbilidades ¿no? un anciano hipertenso con nefropatía pues no no es buena idea los diuréticos teacídicos igual y los aines ¿de qué estaríamos hablando con esta tabla? creo que esta tabla se puede sintetizar en fármacos que pasan a nivel renal para su depuración hay que tener bastante atención con el litio y literalmente la población de mayores 65 años población con nefropatía hay que tener cuidado con estas interacciones eso sería como que el resumen de esta tabla recomendaciones generales serían 300 miligramos cada 8 horas sería una posología más recomendada en la población actual perdón mexicana que es la dosis que tenemos inclusive ahí en el cuadro básico si hay la vida media es de 18 a 30 horas suspensión gradual mencionaba de 3 meses el aumento de peso se considera moderado sedación moderada no utilizar en falla renal ni en cardiopatía y es categoría C para embarazo eso sería básicamente como un resumen de litio se conecta con el valproato de manera interesante este ya ahorita ya estaría pasando al valproato no sé si quiere que puntualice algo acerca de litio algo más doctor si tienes que vigilar el aclaramiento renal es una recomendación porque casi siempre lo dejamos al último pero si la verdad es una molécula muy interesante el litio y efectiva ya en el seguro tienen ya estaba escasa ya empezó a ver en la raza pero ya ya está regresando si bueno ya entramos en el tema de todo lo que hubo a principio antes de la ahora sí que antes de la pandemia de todo el tema industria farmacológica sin decir situaciones y sí el litio estaba por ahí ya en la línea de desabasto junto con vivans también por ahí andaba desapareciendo y ahí fármacos ahí medio interesantes si a veces pienso que es porque la verdad es que no lo sé como se está usando mucho litio en las baterías eso haga la demanda aunque es donde está la molécula pero el componente final es el litio no sé si por eso se está llevando la industria más y más por las pilas quién sabe literalmente eso podría ser una explicación de por qué se está yendo para otro lado efectivamente no toqué el tema del costo beneficio pero el costo beneficio de litio es altísimo y claro si lo comparamos con otras industrias su industria más importante no sería la psicofarmacológica estoy de acuerdo totalmente doctor y bueno aquí por ejemplo esta tabla hacen ya la la conjunción de litio valproato litio hace un momento veíamos que trabaja con el GSK3 que ayuda a la regulación transcripcional y todos estos mecanismos positivos desde macro sería macro pero o igual a clínicos y micro que serían como este neurotróficos entonces también y aquí el valproato de manera interesante trabaja con esta con HDAC ahorita les comento un poquito más acerca de este de este mensajero que tiene que ver con la regulación transcripcional aquí ya podemos empezar a utilizar las piñatas de STAL y podemos ver que la molécula de valproato tiene diferentes interacciones a nivel de canal de sodio calcio glutamato y gaba entonces este podemos ver que también es una molécula con un potencial amplio y que también tiene unos efectos bastante positivos claramente eso le ha permitido posicionarse bastante bastante aquí en esta tabla es similar a la que presentaba de litio bueno inclusive de de ese artículo de de litio y valproato es donde obtengo la gráfica anterior y también esto entonces igual son modelos animales ya sean murinos y la drosofilia que se estudia muchísimo y bueno también el valproato ayuda a la neuroprotección claramente si comparamos esta tabla con la de litio bueno el litio está en un nivel mucho mayor pero bueno aquí también hay bastante bastantes efectos positivos inclusive a nivel como de estos modelos desde el punto de vista así cruentos donde hacen el daño a la columna vertebral y este y ahí el valproato ayuda pero bueno que sería algo como un accidente automovilístico un accidente podríamos hablar de motos o algo así no y inclusive por último aquí abajo el conforme a la neurotoxicidad por VIH también tenemos cierto efecto entonces interesante el valproato esta esta tabla viene del chats ver ya hablan de diferentes tipos de liberación este a nivel sérica y bueno las medias de concentración en nanogramos del del valproato conforme si es liberación inmediata o si inclusive este si está como que en sprinkles o que serían como en partículas o si es semisódico o este estas serían como que las opciones entonces podemos ver que hay un pico bastante alto de concentración si utilizáramos el puro ácido valproico pero bueno ya con el con el sodio este de liberación prolongada podemos obtener sería esta gráfica que está por aquí que tiene como unos rombos que nos permite un nivel adecuado hasta pues más de 40 horas ahorita voy a presentar un poquito más con detalle esto y principalmente nos habla de pues cierto nivel de libertad que nos da la posología con el valproato podemos utilizarlo inclusive una o dos veces al día a diferencia de lo que sería por ejemplo el litio que tendríamos que utilizarlo este tres veces al día por ejemplo ¿no? entonces el valproato podemos utilizarlo una vez y eso inclusive presentaciones de 600 miligramos podemos dar también dosis de carga entonces es un fármaco bastante útil y práctico podríamos decirlo así ok entonces también dentro de este artículo ya entrando un poquito a la parte de ciencia básica la farmacocinética del valproato aquí es interesante y esta la pongo porque me llama la atención no podemos comparar este bueno al ser humano con otros animales y bueno pues este hay como que distribuciones similares tanto este por kilo ¿no? las vidas medias este realmente nosotros podremos como como humanos tenemos menos metabolización ¿no? de la biodisponibilidad ahí estamos comparables con los cánidos y bueno básicamente sería como que esto un poquito de ver que tanto el valproato tiene como estas otras funciones a nivel de diferentes especies creo que es bastante interesante finalmente son los modelos de estudio esperemos que pronto ya esto ya no sea necesario entonces otros efectos farmacodinámicos que también fueron estudiados en modelos animales por ejemplo hay un efecto ansiolítico en las ratas literalmente son antiagresivos en los ratones anticonflicto en las ratas estas cuestiones son interesantísimas desafortunadamente un poco con un alto nivel de crueldad pero son ponen por ejemplo machos alfa en las mismas jaulas y entonces se hacen estos conflictos pareciera que si les dan el valproato ahí como que ya no importa tanto esta lucha de territorio entonces ahí son interesantes los artículos pero bueno realmente podríamos hablar de que son las bases ya actualmente estamos en otro paso pero bueno aquí está atrás estamos dando los ochentas básicamente bueno y entonces dice este que que mecanismos tienen los los anticomiciales de primera generación y de segunda generación esta tabla es es bastante bastante padre aunque un poquito antigua este puede aquí se comparan varios fármacos varios fármacos y como trabajan con ya sea con sodio como lo vimos en el en el esquema de STAL con el GABA que sería como que el el receptor paradigmático de los estabilizadores y este bueno todo lo que estemos de manera general bloqueando calcio nos va a permitir que disminuya esta cuestión de excitación intracelular por cascada de segundos mensajeros y bueno el glutamato entonces vemos que el valproato tiene un efecto este en casi todo excepto a nivel de calcio habría que ver si posteriormente tiene más efectos en eso y lo comparan con la carbamazepina con las benzodiazepinas totalmente y tenemos las de segunda generación en este artículo la motrigina la oxcarba el topiramato y tenemos algunos otros que realmente no se posicionaron como estabilizadores del ánimo y ahorita bueno pues podremos ver que tal vez los que están más posicionados son los porque trabajan con el sodio como la motrigina valproato las benzos este la oxcarba y el topiramato aquí está entonces esta tabla es es bastante interesante porque aquí ya vemos lo que les mencionaba como el litio va a trabajar con el GSK3 que este ya tiene este este GSK3 tiene una una interacción más a nivel de de núcleo y de producción de estas otras sustancias como bien conocemos la BGF que es este angiogénica ¿no? este estimulador de vascular y bueno pues este claro que como una especie de desconocimiento de de cómo produce el aumento de la NFK beta pero bueno esto es protector y también la NFK beta se conoce que es antiinflamatoria entonces bueno esto sería como que litio y este es el otro que usted nos resaltó en la tabla anterior a través del receptor de NMDA vamos a llegar a ciertas cascadas que van a ser antihapoptóticas o neuroprotectoras y bueno por este lado dice que inhibe el NMDA el litio ajá dice la isquemia en 2NMA el receptor sobreestimula y no aumenta el flujo del calcio la isquemia ¿no? y es inhibida por litio es de la subunidad de NR2 sí entonces también bloquea ese bueno hasta podría funcionar para la cruda sería interesante doctor sería interesante ahí para totalmente bueno o sea literalmente o sea el imaginarse el sauna griego con sales de litio seguramente será otro nivel entonces efectivamente estas crudas griegas este grandes grandes fiestas ahí es donde se acudían probablemente ¿no? bueno y bueno aquí retomando esta parte de Valproato el bueno tenemos esto de HDAC ok entonces este sería un tiene que ver con igual la misma cascada pero que va hacia el hacia el lado de tiene otras otros elementos realmente segundos mensajeros ACSP1 y va a tener también efecto HSP70 estamos hablando realmente ya de segundos mensajeros que son como tan en estudio que realmente ya en la cuestión de fisiología que o fármaco estudio todavía no han entrado digamos como que en estas clasificaciones podemos decir pero bueno por aquí va por aquí va el estudio de cómo es que producen la neuroprotección entonces aunque bueno esta sustancia realmente bueno este segundo mensajero no es como tan tan conocido como ahorita hablábamos de el IP3 y todos estos del inositol bueno aquí parece ser que tiene un efecto protector entonces básicamente sería como que la aproximación a lo más nuevo de cómo puede ser protector el valproato a nivel este neuronal ya sea intracelular y como con las células bueno aquí en esta otra tenemos literalmente ya los dos el litio y el valproato pareciera que comparten estos mecanismos de neuroprotección y bueno aquí podemos ver algunos por un lado conocidos o bastante podemos decir de estudio como el BDNF que es este factor neurotrófico cerebral que es esta sustancia bastante estudiada que produce la neurogénesis bueno pues aquí también está influenciada por el litio y por el valproato el inocitor que ya lo mencionábamos cómo vamos a poder hacer una protección un poquito aquí es como que el mecanismo de la autofagia no tanto de la apoptosis esto sería como que la idea del cuadro o sea lo que hace es aumenta el crecimiento celular y disminuye que las células se licen que las neuronas se destruyan con qué lo podríamos comparar de una manera interesante bueno pues con las por ejemplo creo que lo mencionábamos inclusive usted lo mencionaba en una clase anterior por ejemplo el éxtasis o alguna otra sustancia que literalmente van a producir apoptosis inclusive no no solamente el éxtasis otras sustancias bueno principalmente de consumo de adictivo van a llevar hacia la apoptosis entonces claramente el litio y el valproato van a detener esto entonces bueno sería básicamente el porqué de esta tabla y bueno el gran texto aquí es cómo funciona mecanicistamente lo dejo porque cada esto cada una de estas interacciones tiene un detalle bueno entonces aquí ya nada más pongo esta tabla de dónde queda el valproato el valproato no queda como monoterapia de primera línea porque no previene al parecer con tanta eficacia la manía ni la depresión ni tampoco tiene tanta efectividad en la depresión bipolar aguda sin embargo este ya como que en seguimiento del paciente bipolar si tiene un buen efecto y en la manía también entonces aquí estamos con el valproato la quetiaprina usted ya nos estuvo presentando sus funcionamientos y bueno pues aquí otra vez el cuadro de Madusley como podemos indicarla básicamente todo el espectro bipolar aquí ellos dicen que no hay ningún este que no hay ningún problema aquí dan una nota el valproato sódico está para epilepsia principalmente y el semisódico para manía aguda estamos hablando ya de FDA especificaciones muy importantes y bueno hay un workup preuso veaporato ellos aquí destacan pues las pruebas de perfil hepático y bueno claro hay que checarlo del peso y ellos dicen que hay que hacer una dosis gradual podemos utilizarlo inclusive una vez al día y este bueno esta es la crono pero aquí sería semisódico de liberación prolongada la monitorización bueno pues hay que hacer este aquí dan la indicación clínica realmente no hay una periodicidad inclusive también por ahí podríamos tener algunos niveles de valproato también se puede llegar a conseguir pero bueno realmente dentro de lo que es esta guía no es como tanta recomendación sino más guiarnos por lo clínico y la dosis pues está hasta cierto nivel estandarizada y bueno este la disminución es gradual igual aunque aquí también mencionan un mes de manera general podemos utilizar una dosis de 10 a 15 miligramos por kilo puede utilizarse cada 12 horas o inclusive si es liberación prolongada podemos dar una dosis este nocturna la vida media es de 9 a 16 horas la suspensión es gradual este el aumento de peso si es moderado también tiene esta cuestión que puede producir cierta alopecia que es bastante significativo tiene la mitad de la dosis no porque para para epilepsia va de 20 a 40 miligramos por kilo ya siempre vamos a ir a la mitad de la dosis con el impacto sí doctor gracias efectivamente se utiliza una dosis como bien lo puntualiza usted más reducida no se recomienda datos de falla hepática o ya literalmente en un paciente con pancreatitis pues hay que retirarlo o no no pensar en usarlo y es categoría de en embarazo entonces también hay que tener esa precaución en este personas que con vida sexual activa en edad fértil etcétera bueno eso sería con respecto al valproato doctor no sé si quiere comentar algún otro detalle antes de pasar a la carga no está bien el medicamento fíjate que a veces les piden niveles en sangre pero no hay una relación muy clara siempre cuando se piden los niveles es porque estás pensando en que sea utilizado como antiguo y bueno la carbamazepina aquí otra vez podemos observar la 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 iconografía de la molécula tiene una interacción con calcio inclusive aquí el potasio también está ilustrado son canales de sodio en la unidad alfa y bueno también tiene una interacción lo lo estábamos mencionando con lo que sería GABA aquí pongo otros detalles como de la cuestión este desde su comportamiento farmaco farmacocinético ya sea la variabilidad oral este la vida media lo pongo también después esta tablita la puse aquí porque me pareció que resumía bastante bien lo que era en general este el fármaco entonces realmente podríamos hablar que tiene un comportamiento similar a lo que sería un antiepiléptico de las de las demás familias realmente esta sería como que la idea no este no tiene como que una particularidad en este en este en este aspecto por eso también llama la atención que haya tenido tanto efecto a nivel psiquiátrico bueno básicamente la carbamazepina aquí tenemos este canal de sodio pues bueno bloquea al igual que el valproato y la lamotrigina y bueno la fenitoína la fenitoína también hace esto pero no se utiliza como estabilizador entonces ese es como que los puntos que llaman la atención como de estudio a nivel de ciencia básica aquí esta tablita muy interesante de cómo la carbamazepina va teniendo varias interacciones con enzimas a nivel de de su degradación este metabólica y cómo se va volviendo inactivo y bueno pues esto también ahorita nos va a hablar del porqué hay interacciones muy relevantes que considerar con la carbamazepina esta es principalmente para ilustrar toda la cuestión de su degradación entonces es un fármaco que tiene esta particularidad va a tener que pasar por varios niveles de reducción oxidación para poder llegar a su parte inactiva que todo esto es a nivel de hígado bueno entonces ahorita vamos observando un elemento que es muy importante en la actualidad conforme a la hipótesis del trastorno bipolar esta cuestión del inositol si logramos hacer una disminución del inositol ya sea por depresión o porque no entre a la célula podemos hacer una disminución de todas las cascadas que producen esta excitación inter celular digo intracelular que lleva hacia los estados bipolares entonces el valproato la carbamacepina y litio trabajan con esta hipótesis de tener el inositol y volvemos a observar al transportador smith entonces bueno claramente aquí podemos ver como el litio si nos regresamos a la gráfica todas las interacciones que tiene con diferentes mensajeros y bueno el valproato también vimos que tenía esta interacción con esta otra molécula hd etc y bueno pero la carbamacepina aquí trabajaría más con el inositol entonces bueno al detener inositol sería una gráfica similar a las que vimos con el litio se va a detener esta esta producción de segundos mensajeros que van a aumentar el calcio y aumenta la liberación de neurotransmisores excitatorios el valproato por aquí también trabaja y aquí otra vez está el litio entonces bueno esta gráfica es interesante porque podemos ver cómo todos van trabajando para detener el inositol entonces podemos ver cómo inclusive trabajan juntos y por qué podemos hacer ciertas combinaciones de litio valproato esta imagen es me parece muy interesante en el sentido de que ilustra todo lo que pasa con la carga o sea toda la cuestión desde la absorción intestinal a toda la degradación que tiene que pasar a nivel hepático estos procesos de hidroxilación reducciones todos los citocromos con los cuales trabaja entonces realmente vemos que es una molécula que pasa por varios niveles y que además bueno se conoce bastante bien finalmente llega a a nivel de los astrocitos y bueno estamos viendo que trabaja con GABA también y con la tesis del inositol entonces básicamente este sería el mecanismo de la carbamazepina y bueno podemos ver todo toda esta interacción metabólica y bueno aquí estos estudios son los de posicionamiento de la CARBA y la OXCARBA son 23 estudios doble ciego y estamos hablando desde los 70 hasta el 2007 y bueno sigue habiendo más estudios pero bueno por estos estudios ya podemos decir que se puede utilizar para la manía entonces básicamente se utilizaron este la carbamazepina fue contra placebo y vemos diferentes tasas de respuesta ¿no? desde respuestas de 22% con el ya sea con placebo y el doble de respuesta con la CARBA OXCARBA entonces bueno podemos concluir que es un medicamento que sí trabaja de manera objetiva con la manía entonces podemos observar las tasas hasta 88% de respuesta ¿no? en diferentes pero que raro que el promedio bueno al menos el estudio este de Weissler te ponga 42% de respuesta que en realidad sería bien baja y a los demás si te da un aumento mayor sí doctor a lo mejor aquí como probablemente tuvo que volver a hacer aquí otra donde salí de pasar al 50% así porque 40% podríamos tomarlo como que no pasó el el 50% que sería el azar ahora la CARBA MACEPINA en la depresión aguda hay cuatro estudios controlados estamos hablando realmente hasta el 2007 no hay tantos estudios y bueno realmente no es un medicamento tan posicionado en el 2007 de SANG si hay un 64% pero podemos ver por qué no se no se estudió tanto ¿no? no tiene una tasa de respuesta adecuada en la depresión pero son tasas bajas pensándolo porque antes era como era un buen medicamento pero ahora parece que está cayendo al segundo term nunca se probó por ejemplo la OXCARBACEPINA siempre se ha dicho que es mal estabilizado si realmente estos estudios permiten como ver la parte que se fue hasta cierto nivel intentando posicionar el fármaco con una respuesta como bien menciona realmente baja tal vez la más destacada sería este igual también es SANG que la estudia bastante con 88% y acá con 64% en depresión sí habría que buscarlo un poquito más está dentro de las recomendaciones pero efectivamente ya entrando en los estudios no pareciera que están tan eficaz aquí por ejemplo ya sería nivel de profilaxis de trastorno bipolar aquí también podemos ver que la respuesta también es bastante variable desde treinta y tantos porcientos hasta algunos más altos ¿no? 75% 84% de respuesta ¿no? sería como más por este para profilaxis pero acá abajo están los rangos de respuesta la carva o carva te da 54% versus 64% del litio tampoco es tanta la diferencia y bueno totalmente el litio que es el estos estudios podemos hablar de los de no inferioridad ¿no? no inferioridad al litio apenas alcanza apenas alcanza litio bueno si tenemos la opción de litio podríamos ya con estas tablas prácticamente decir hay que usar litio así así podríamos comentarlo aquí por ejemplo este medicamentos que la concentración es disminuida por la carbamazepina y la oxcarva bueno la lista es bastante larga y bueno que podría influir en bastantes otras disciplinas o sea tenemos desde tiene interacción con analgésicos con anticoagulantes ¿no? este inclusive con antifúngicos antibióticos entonces realmente es un fármaco como se veía en la gráfica por todas esas interacciones con los citocromos es un fármaco que tiene una influencia muy importante en otros fármacos al nivel de que disminuye la eficacia de los otros y bueno este ahora también hay unos fármacos que aumentan la concentración de la carbamazepina como la floxetina la fluvoxamina este y bueno hay otros fármacos por acá abajo que finalmente habría que checar las interacciones si tenemos de entrada una persona ya con otros fármacos y estamos pensando en la carva habría que considerar bastante esta situación bueno ya entrando en la tabla que sintetiza cómo utilizarla pues indicaciones bien lo mencionan aquí no es de primera línea para la manía para la depresión bipolar la evidencia es débil para la depresión unipolar la evidencia es débil y profilaxis sería de tercera línea después de valproato y de los antipsicóticos inclusive bueno para la parte del de la abstinencia de alcohol no tiene tan buena tolerancia entonces dice muy bien aquí en estas notas de maduros ley muy precisas la carvamazepina podemos utilizarla cuando el litio no va a ser bien tolerado entonces de quién estamos hablando podría ser de una persona que tiene falla renal pero pues que el hígado todavía está ahí resistiendo bastante bien bueno pues vamos a tener que usar a lo mejor o considerar esta opción y bueno el workup preutilización igual entonces tenemos que utilizar unas pruebas del hígado un perfil hepático claro también por aquí recomiendan los niveles de urea los electrolitos séricos también por esta interacción que tiene bueno aquí se va utilizando dosis de 100 a 200 miligramos y llegar a 400 miligramos de igual manera es una dosis un poquito más baja que la utilizada para otras cuestiones de epilepsia del tegretol si es algo que podemos conseguir aquí y bueno pues este inclusive también podemos buscar niveles séricos para monitorizar y bueno también se debe disminuir gradualmente el STAL nos menciona que podemos llegar hasta 1200 miligramos que claro esto se tiene que ir ajustando podemos utilizar también los niveles plasmáticos la vida media es hasta 34 horas ellos ellos mencionan por ejemplo aquí por sus interacciones por ejemplo cuando nosotros decidimos suspender el la carbamazepina probablemente tendrán tendríamos que aumentar el otro fármaco porque la carbamazepina disminuye las dosis de algunos fármacos ahí está la gran lista entonces tal vez tendríamos que ajustarlo y viceversa si le agregamos también tendríamos que bajar la dosis del fármaco entonces este ese sería como que el punto ahí fino de la utilización de la carbamazepina que no lo hace tan cómodo de utilizarse produce aumento de peso leve tiene buena sedación ese es un dato positivo en dado caso que requerimos ese punto y bueno principalmente aquí las recomendaciones antecedentes hematológicos y alérgicos también puede llegar a producir ciertas cuestiones como rash hay que tener la tensión dermatológica la anemia plástica también sería como que algo que hay que estar al pendiente por eso piden el conteo de la biometriomática y es una categoría de sería básicamente la carbamazepina doctor no sé si quiere comentar algo ahí y ya los estudios que han hecho en tres embarazadas parece que es mejor usar carbamazepina que otros anticonvulsivos y yo también me sorprendí un chorro cuando supe pero sí está más indicado también por ahí ha estado pasando le comentaba a Karen que cuando estaba haciendo la revisión no 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 entré en esos artículos pero había también algunos de litio y embarazo sí me maestro la cardiopatía de Epsom es por eso que estaba como con cuidado en el embarazo pero en realidad si se controla el producto igual se puede dar tienes que estar como monitorizado claro a diferencia de otros pues por ejemplo el valproato ese sí está prohibidísimo sí 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 entonces bueno pues poco a poco nos vamos alejando un poquito más del fármaco ideal ya con la carvamacepina y ahora vamos a entrar en el terreno de la lamotrigina es un fármaco interesante se intentó posicionar está posicionado inclusive en bastantes lados como de manera podríamos decir me parece ya ahorita vamos a entrar en eso pero a lo mejor un poquito más gremial más dogmática de en la depresión depresión bipolar pero hay que ver no hay que ver ese punto aquí está la molécula iconográficamente tiene interacción con calcio potasio canal de sodio y va a interactuar con el glutamato entonces bueno tiene varias indicaciones además de la bipolaridad principalmente para las convulsiones parciales o la este las convulsiones este generalizadas secundarias y bueno pues este aquí también pongo esa tablita como que resumo un poquito algunas cuestiones de su psico perdón este farmacocinética y bueno este la fenitoína y la carbamazepina inducen el metabolismo de la lamotrigina ¿no? entonces aquí por ejemplo estaríamos ante una situación de que si tuviéramos carbamazepina y la lamotrigina y quitáramos la carbamazepina tendríamos que ajustarla a la alta a la lamotrigina el valproato en cambio compite con el metabolismo entonces hay que estar como que ahí este observando pues bueno inclusive en la carna la combinación como que no es tan popular realmente bueno no popular sino literalmente no está posicionada ¿no? en las primeras líneas y bueno también podemos utilizar este la monitorización de la lamotrigina aquí bueno la lamotrigina se tiene que utilizar en un aumento gradual escalonado eso es como que un punto clave por la misma cuestión de sus efectos que ahorita voy a presentar un algoritmo de toda esta cuestión dermatológica que puede llegar a producir y que si puede ser algo bastante bueno sí importante ¿no? relevante una persona con Steve Johnson es impactante ¿no? es como no es algo muy fuerte potencialmente fatal sí entonces totalmente la recomendación es como muy muy gradual aquí podemos ver las moléculas esta este pues sí la lamotrigina pareciera que tiene cierta complejidad distinta bastantes moléculas de nitrógeno ¿no? tiene otra composición un poquito más cercana a la carvama cepina ¿no? podríamos ver aquí y esta esta tabla es la que la otra vez estaba comentando doctor que permite observar cada uno de estas de estos citocromos en la página y bueno esta realmente la pongo como para para ilustrar pero podemos ver cómo si el estudio de al menos de esta molécula continúa de una manera pues tenaz y y muy muy seria ¿no? por todas estas interacciones entonces bueno básicamente la lamotrigina tiene todos estos estos estas capacidades metabólicas de degradación a nivel hepático y bueno va a trabajar a nivel de las neuronas básicamente de la misma forma que sería disminuyendo tanto como el transporte de sodio como el de calcio y bueno aquí otra vez un resumen de cómo logra posicionarse a través de estudios aleatorizados multicéntricos para los trastornos afectivos entonces bueno pues aquí este ellos realmente como podemos ver aquí estamos observando que son monoterapias no hay comparaciones con con este con placebos ni con bueno con litio esto es esto es interesante porque bueno aquí podemos ver un poquito también el interés como de buscar que entrara más en la parte de depresión bipolar entonces dentro de esta línea de de hipótesis no valdría la pena como que buscar compáralo con el litio porque no tiene efectividad podríamos decir que esa es como que una una justificación del por qué no compararlo con litio claramente si lo comparamos con litio pues litios es el fármaco no es el fármaco ideal aunque bueno aquí está el Hamilton ellos utilizaron entonces la eficacia donde literalmente no donde está los datos de lo que utilizaron es porque hubo una una respuesta y en los que está el no significativo hasta ahí quedó digamos el la utilización vemos cómo se posiciona claramente en la depresión bipolar ¿no? y bueno sin obtener resultados significativos en cicladores rápidos pero bueno si hay algunos resultados realmente aquí es esta situación habría que entrar un poquito más a profundizar que hay alrededor del interés de la lamotrigina para la depresión bipolar si hay una respuesta pero ya como podemos ver en esta tabla no es como que de manera sincera tan impactante por decirlo así aunque todos los estudios son de calabres el más ha promocionado el uso este de fármaco eso es porque no hay una opción clara efectivamente hay como este temor de dar si das un antidepresivo corre de que mucho riesgo de que vire a la manía y por eso te vas con uno que estabilice y que gradualmente mejor el sí la otra vez estábamos también escuchando la parte de la clase este que pareciera que se está posicionando los antidepresivos como no tanto el riesgo de viraje pero bueno ahí sí yo la verdad tendría que buscar no tengo esa información y solo parece que hay un subtipo de bipolar que es el que siempre va a virar si das antidepresivos y hay otro grupo que no parece que lo que están intentando hacer es diferenciarlo para que el que no lo des como a libertad del antidepresivo no te esperes a que tenga un rash ya es que es como altamente alergénico la lamotrigina sí 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 esa por ahí está avanzando digamos ahorita realmente es el el posicionamiento de la lamotrigina ahí en la depresión versus como lo vimos en un principio en el CADMAT podríamos ponerla a competir con la que te apina no es que también aparece como una opción el rash ese sería el el algoritmo recomendado ante un rash este menos de cinco días bueno pues este si es menos de cinco días hay que ver si está relacionado al fármaco y entonces bueno pues las características este rash debe aquí disculpen se ve un poquito borroso pero bueno si el rash está dentro de algunos días entre 10 y 14 ¿no? este no tiene una relación sistémica en el sentido de que no produzca alteración en otra en otros órganos diana que los laboratorios sean estables probablemente sea un rash benigno entonces hay que reducir la lamotrigina y bueno pues este o ver 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 la manera de tener el aumento del de la dosificación y bueno pues este aquí hay que considerar mejor este otras opciones ¿no? básicamente es lo que diría esta esta parte del algoritmo pensando que estamos ante algo benigno y bueno pues este modificarlo lentamente aquí si tenemos más de 5 días con el rash del lado derecho y aquí las características que mencionan del rash principalmente es como un rash doloroso purpúrico ¿no? que inclusive se empieza a generalizar este bueno ¿de qué estaríamos hablando? bueno ya con alteraciones de laboratorio este aumento en las en el perfil hepático en las enzimas y inclusive estas cuestiones de el aumento de las enzimas catabólicas como sepe que hay todo esto estamos ante un Steven Johnson ¿no? probablemente o en el espectro de llegar a eso inmediatamente ¿no? suspender o sea ¿qué podíamos decir? realmente el riesgo se considera no tan alto no yo no tengo en este momento una cifra tan precisa había revisado cifras anteriores que era relativamente bajo menos de 5 este 3% por ahí pero realmente no tengo una cifra más actual entonces probablemente eso tenga que ver con que no ha tenido tanto ya uso también podría estar por ahí esta cuestión entonces recomendaciones generales de 100 200 miligramos al día y entonces bueno este aquí si tenemos la carbamazepina este hay que aumentar la lamotrigina y si tenemos el valporato como lo mencionábamos hace un momento que compite este hay que disminuir la carbamazepina entonces básicamente no 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 corrección el valproato disminuye la concentración de la carbamazepina corrección y la corrección ahí va carbamazepina aumenta la concentración de la lamotrigina el valproato disminuye la concentración de la lamotrigina eso sería aquí lo que quise decir la vida media es de 33 horas la suspensión es gradual y se recomienda mínimo en dos semanas irlo bajando aumento de peso leve sedación leve y de igual forma si tiene el paciente antecedentes hematológicos alérgicos y también tenemos que ver ajustar con falla renal porque pareciera que hay como una si tenemos un paciente con falla renal esto se relaciona con la probabilidad de que presente el rash o la deshidratación también y es categoría C eso sería como que básicamente la lamotrigina doctor ok y bueno esta será el último estabilizador que trae el topiramato el topiramato ¿continó? ok bueno el topiramato sería este el medicamento del topiramato tiene diferentes interacciones como agonista y antagonista principalmente nos interesa su interacción antagonista con el sodio que es lo que hemos estado viendo en todos los estabilizadores del ánimo también tiene algunas características de inducción e inhibición citocrómica y bueno también tiene la cuestión como el antagonismo de calcio a nivel este central entonces el topiramato tiene estas tres características que lo haría similar a la iconografía de los otros estabilizadores que hemos observado antagonismo de sodio antagonismo de calcio y bueno va a tener un agonismo con gaba aquí podemos ver como el el topiramato va a tener como este efecto con el receptor de cainato este sería como que uno de sus de sus dianas a nivel de receptor entonces bueno el topiramato va a bloquear y esto va a disminuir el el intercambio iónico tanto como de calcio como de sodio esta tabla pues bueno nos permite observar también otros otras interacciones por ejemplo la carbamazepina acá arriba a nivel de presinéptico el valproato a nivel presinéptico la lamotrigina también y bueno esta sería básicamente como una imagen que puede resumir como los anticomisiales producen sus efectos de disminución de neurotransmisores excitatorios inclusive por aquí sale la pregabalina y la gabapentina que también se han querido posicionar pero bueno claramente no son tan tan potentes como los fármacos revisados ni tampoco tienen tanta evidencia aunque bueno se llegan a utilizar de manera pareciera frecuente pregabalina y gabapentina probablemente tiene que ver un poquito más con los pocos efectos secundarios y su sedación bueno entonces el topiramato es un fármaco que ha tenido un posicionamiento reciente inclusive hay una revisión de cochrane y bueno pues fundamentalmente ellos concluyen que el topiramato tiene una evidencia moderada este que es una efectividad similar al placebo y bueno pues que realmente inclusive que la evidencia es baja cuando se agrega con otros fármacos es decir si utilizáramos algún otro fármaco antimaníaco como por ejemplo podría ser el litio ante un episodio maníaco mixto realmente el topiramato tiene una ligera evidencia mayor comparada con placebo esto digamos ya a nivel de metanálisis qué ventaja podemos encontrar en el topiramato a nivel clínico pues su mayor posicionamiento ¿no? que sería aquí esta tabla no la no la puse pero realmente el mayor posicionamiento del topiramato sería en el control del de la ingesta y del apetito y en y que apoyen el peso ese es como que el mayor posicionamiento que ha tenido el topiramato entonces más allá de tal vez buscar como que efectos a nivel de estabilizador del ánimo se ha podido posicionar de manera importantísima con la combinación de fentermina y el topiramato para el control de peso ese ha sido como que viene en bastantes tablas de esta revisión de Cochrane las las separé por esta cuestión de que quería concentrarme en su efecto estabilizador pero bueno ese sería como que el resumen del topiramato es un fármaco relativamente bueno podríamos decir para estabilizar no es el de primera línea sus ventajas son la cuestión del peso y bueno las dosis son de 50 a 300 miligramos su vida media es de 21 horas también el inicio es gradual por sus efectos secundarios principalmente las parestesias la la ataxia y bueno aquí también no tengo aquí puntualizado esta parte pero ha tomado también un lugar interesante conforme a la prevención de la migraña la combinación migraña epilepsia migraña bipolar estas situaciones por ahí o también consumo de alcohol de manera perjudicial también hay una relación con la bipolaridad por ahí entonces todavía es un fármaco que me parece desde mi punto de vista nos puede dar bastante bastantes alternativas realmente es un fármaco que si se utiliza bien para esta cuestión de control de peso y la gente a nivel clínico pareciera que realmente es un fármaco de posología sencilla y este el efecto disminución de peso es ideal realmente eso es lo que buscan muchas personas ese sería como que el punto clave de este fármaco este aprobado también para alcohol para alcohol en el uso de topiramato más que sabes que la posología no es tan fácil hay que irlo ajustando lentamente también los efectos descognitivos que da como estas alteraciones de la memoria inmediata sí aquí hablando un poquito de la parte como clínica y dentro de esta situación fentermínato piramato bien se bien bien se ha escuchado en los pacientes no realmente por el peso pueden llegar a ser varias cosas y no suelen quejarse tanto a lo mejor tal vez de estos fármacos totalmente de acuerdo las mayores anticomisiales ya en todo su en su conjunto tienen esta cuestión de la sedación y cierta afección a nivel cognitivo a largo plazo y ahí es donde litio y valproato como que se separan por esta parte neuroprotectora entonces sí el topiramato que hay ahí totalmente con la parte del alcohol este tampoco se recomienda en falla renal tiene una cuestión ahí de litogénesis o que puede llegar a influenciar en la parte de los litos renales y también es categoría de entonces bueno esto sería el topiramato y esta esta tabla la traigo por unas combinaciones muy interesantes que están bueno aquí están los combos para el estal que serían este los más de evidencia el atípico litio no este el atípico valproato aquí hay unos combos que mencionas tal como los de práctica este litio valproato claramente la motrigina valproato aquí muy puntual hay que tener cuidado la motrigina litio valproato cuidado y bueno hay estas combinaciones la que te apina por aquí también y hay unos que me llamaron mucho la atención este los los combos geográficos entonces tenemos el primero que sería el Boston Bipolar Brew que sería un combo de Boston de antidepresivo con con este perdón cualquier combo perdón cualquier combo pero no utilizar antidepresivo sería el combo de Boston y bueno el el combo californiano californiano que sería cualquier combinación pero con antidepresivo entonces bueno si existen esto es interesante porque platicamos el otro día de estos combos que suelen producirse en algunos lugares bueno pues parece ser que algunos de ellos fueron inventados en California o en Boston y por último el combo Tennessee este Tennessee Mood Shine entonces sería un atípico con un antidepresivo que sería bueno básicamente un está usando el Symbiax ¿no? o podríamos hablar de diferentes combinaciones más allá del Symbiax entonces estos me llamaron mucho la atención los geográficos y bueno pues aquí está me parece muy muy correcto cuidado con este con el cóctel California y bueno ya para concluir y cerrar la presentación esta es la GPC del 2009 para trastorno bipolar no ha tenido otra actualización de manera interesante coincide con 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 CANMAS 2018 en que el litio es lo mejor este totalmente ¿no? y al final de la de la guía vienen las dosis y viene como un resumen bastante práctico y útil de cómo este conocer los efectos secundarios y las dosificaciones dentro del cuadro básico y ah bueno este por último tenemos esta tabla del MADOS-LAY entonces ¿qué otros tratamientos podrían ser útiles para la depresión bipolar? porque bueno como bien desde un principio vimos en el cuadrito hay como todavía un espacio ahí medio este indeterminado de qué sería lo mejor para esta situación entonces bueno pues está el arepiprasol la gabapentina este el inositol la ketamina por ahí ¿no? con algún par de bibliografías este de manera interesante el comentario en el examen del consejo venían como 20 preguntas de la ketamina o más para quién esto es sí efectivamente bueno para cuando llegue mi fepristona en modafil ya está aprobada ya se aprobó en cofipris a principios de año se aprobó para cofipris para la desquetamina para depresión y días suicidas ¿no? sí pero no para bipolar sí pero bueno a lo mejor y por ahí este ya sabe esta tabla creo que es interesante por cómo lo que en un principio platicábamos si el concepto de estabilizador de ánimo puede meter otras categorías que no sean nada más los antiepilépticos me llama la atención en modafinil ¿no? podríamos tener esta persona que no vamos a poder utilizar tal vez metilfenidato o un psicoestimulante pero en modafinil teóricamente no debería tener problema ¿no? como se ha posicionado también pareciera un poco en la esquizofrenia de carácter negativo residual o simple también podría por aquí entrar los ácidos grasos omega 3 esa cuestión de la dieta y la psiquiatría nutricional me parece interesante aunque también no está tan posicionada digamos todavía está en un nivel de menos apertura como de utilización en comparación de las intervenciones psicosociales ¿no? todavía tienen más impacto pero pareciera que por ahí hay alguna alternativa este el riglusol realmente ahí dice que solamente un estudio lectorizado controlado la tiroxina a nivel hormonal ¿qué seríamos que podríamos decir de la de la tiroxina ¿no? de estas terapias complementarias ¿no? dentro de lo que sea la depresión resistente también está la tiroxina la testosterona inclusive o estamos hablando no bueno no en este caso sino pero como complementarios de las depresiones ¿no? suponiendo que tuviéramos podríamos decir una depresión que parecía resistente pero que a largo plazo nos damos cuenta que es una depresión bipolar ¿no? entonces por ahí podría ser y sonizamida entonces bueno parece ser que se está como agarrando un posicionamiento y básicamente sería todo doctor bien la tabla que tienes ahí esto te puede servir de guía ¿no? ¿esta última doctor? ¿a la penúltima? ah estas como para hacerla de todos ¿no? sí sí viene al final inclusive de las guías de práctica y viene viene de todo sí para utilizarla doctor la anterior ¿no? es la 56 el mecanismo de acción ¿cómo ve doctor? agregarle también el mecanismo de acción en vez en vez de la clave ajá sería como más útil ¿no? sí sí no si está la guía parece la la gpc del 2009 de bipolaridad podríamos decir que está vigente o sea realmente si la compara uno con el CANMAT sí si tienen las mismas recomendaciones y bueno tiene este resumen muy útil realmente es una yo puedo decir que es una una buena estría sí eso está bien muy bien